EPM e Hidroituango avanzan en la implementación de los 26 acuerdos que se establecieron mediante consulta previa con la comunidad indígena Nutave Orobajo para la atención de los impactos colectivos por la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Actualmente llevamos a cabo la implementación de 26 proyectos acordados con la comunidad indígena Nutave Orobajo, producto de una consulta previa que inició en el año 2018 y culminó en el año 2019 con la protocolización de acuerdos totales. El primer paso para el desarrollo de la consulta previa de esta comunidad indígena fue la adquisición y entrega de un predio colectivo de 553 hectáreas ubicado en la vereda Los Galgos del municipio de Ituango. La selección del predio se hizo bajo un mecanismo coordinado de participación y toma de decisión de la comunidad Nutave. No, pues el balance que hasta este momento tenemos es como más claridad de esos 26 proyectos que fueron protocolizados en la consulta previa. Entonces, como lo que es definir el punto del cementerio, también definir muchos proyectos que todavía no sabíamos con quién los íbamos a hacer, pero ya hoy el balance que tenemos es que ya sabemos que hay entidades como la Universidad de Antioquia que va a hacer unos proyectos con nosotros. Los proyectos incluyen temas como el étnico, la gestión ambiental, los proyectos productivos, infraestructura comunitaria, proyectos productivos colectivos, espacios de formación y cuidados de los recursos naturales, entre otros elementos obtenidos en el proceso consultivo. Universidad de Antioquia Interiadores y Villa Universidad de Antioquia